Este domingo 2 de noviembre, la ciudadanía de Catamayo asistió al cementerio para recordar a sus familiares. La primera autoridad municipal brindó el apoyo requerido para los habitantes con una minga y adesentamiento previo, así como también para los comerciantes y formales, socializando su compromiso para ese día y así cumplir con esta tradición religiosa practicada por quienes profesan la fe católica. Bueno, de lo que se ha visto pues está muy productivo lo que están haciendo pues respectivo a las mingas que vienen desarrollando. Es muy bueno porque esto une a la gente, son trabajos entre la municipalidad y la comunidad, es muy importante porque esto hace que tanto autoridades como ciudadanía pues puedan socializar diferentes temas y así pues realizar diferentes obras a la final pues que beneficien a toda la comunidad catamayana. Está muy bien que en este caso la administración pues haya proveído de carpas para que pues quienes vienen a vender en este caso diferentes productos tengan pues una mayor facilidad de expender estos productos y llevar pues el pan diario a sus casas. Yo lo que puedo observar es el aseo en cada una de las tumbas y también lo que es el adoquinado en las cañas. Lo que pude también observar en la parte de la entrada del cementerio, carpas bien ordenadas para lo que son los negocios de las personas. En este año he visto una organización muy buena. Yo veo muy bonito en los años anteriores, no eran con ningún asaltado. Sí veo muchos cambios ahora en este nuevo año. Bueno, en realidad pues se ha cumplido en un cierto por ciento planificado tanto el día de ayer con la llegada a la sagrada imagen de la Virgen del Cisle. No hubo ninguna novedad. Al igual que hoy, desde las cuatro de la mañana hemos podido hacer el control de los comerciantes que se acostan pues en las afueras del Campo Santo. Como se puede observar pues hay una predisposición de hacerlo algo diferente a los años anteriores. Se ha dado una mayor comodidad a los comerciantes de velas, de ofrendas, de colada morada, de huevos de pan, algo que en este año pues lo estamos difundiendo desde el municipio por interno del Departamento de Cultura y de Turismo. Bueno, hemos tratado de organizar de mejor manera lo que es el adelantamiento del cementerio de la ciudad de Catamayo. Yo creo pues que conjuntamente con el vicealcalde que ha estado coordinando este tipo de actividades comenzarían el Departamento de Gestión Ambiental, Obras Públicas, que ha hecho un adelantamiento total de lo que es el cementerio. Vamos a dar una mejor atención a las personas que vienen a visitar, por lo menos en esta vía especial, pues donde se puede compartir con todos los difuntos, con los familiares, donde se hace la visita pues a las personas que ya han partido, pero que también son dignos de que se les haga una atención especial. El edad municipal pues está realizando el día de hoy, estamos también compartiendo con las personas que visitan y creemos que para el próximo año pues tendremos que hacerlo de mejor manera. Los vendedores informales de colada morada, figuras de pan, agradecieron por las facilidades que prestó la Burgomaestre para su trabajo. Las carpas que se abastecieron fue con el fin de ordenar y colaborar con esta costumbre de nuestro cantón. Por un municipio humanista y progresista. Administración 2014-2019.